Así está el hospital de coche, a ocho meses de su cierre, tras registrarse un cortocircuito que dejó sin energía eléctrica a toda la estructura. Estamos en un limbo tanto laboral como asistencial. Todos los habitantes de la comunidad Valle Coche, los usuarios de la autopista regional del centro, los de los Valles del Tuy, eran usuarios de este hospital de coche, emblema a nivel nacional. Hacemos un periplo en toda la región capital cuando nos sucede cualquier contingencia, porque casi toda la mayoría de los hospitales están en esta situación. Nos auxiliamos con el hospital clínico y resulta que el hospital clínico es una situación tan desesperante como esta, que no hay ninguna atención que valga la pena para cualquier emergencia que presente un vecino. Los trabajadores del sector salud aseguran que el régimen mantiene bloqueados los recursos económicos de los hospitales. Por eso tomaron la avenida perimetral de coche para exigir respuesta. El ministro no manda los reales, no manda dinero desde el mes de septiembre para ningún hospital de Caracas. Los hospitales que son tipo 3 periférico de Catia necesitan un promedio de 80 mil dólares mensuales para su funcionamiento. La próxima semana los trabajadores de los hospitales acudirán a la Fiscalía para exigir que se inicie una investigación frente a la inacción que mantiene el Ministerio de Salud ante la paralización laboral del hospital de coche. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marchampérez.